Ya la coche torció el rabo, nos patearon el costal Todo el rancho está rodeado, nos cayó la federal Muevese a mi compadrito, no hay manera de escapar Pero yo siempre he tenido, un albajo de la manga Compadre, no estoy perdido, tengo mi última jugada Si no hay negociación, para eso es la gente armada Las cosas no están planeadas, todas por casualidad El hombre nunca se rinde, la vida es para pelear Es mejor morir luchando, que a prisión ir a parar Sacateca, Michoacán, Jalisco y Sinaloa Sonora ni se diga, pariente Bazucas, herres y cuernos, mi gente está preparada Con pecheras, antibalas, cargadores y granadas Hay que defender el rancho, con artillería pesada Comandante, tú decides, pero hay oportunidad Si tú quieres dar la orden, que empiecen a disparar O con verdes lo arreglamos, es cuestión de negociar Fue sensato el comandante, compadre, ella en negoción Cuatro millones de verdes, una masa crédito Y es gente de la empresa, inteligente el señor ¿Qué pasa? También elegir la versión geal ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.